En diciembre son 34 actividades, algunas intersecretariales, algunas con los municipios. Estamos trabajando con 18 municipios esta temporada de muerte que va a ser muy, muy fuerte. Tenemos algunas carreras, tenemos algunas cosas muy interesantes y todo esto con el propósito de promocionar el turismo local y nacional y como resultado el incremento sustancial de la afluencia de turistas y generar una derrama económica importante para los poblados. Gracias, gobernador. Gracias.